Hola, soy Eiror Maza, estudiante del Colegio Mita del Mundo y pasante del Museo Nacional del Ecuador. Hoy les voy a hablar sobre la carta corográfica realizada en 1858. Pero primero, ¿qué es una carta corográfica? Es la representación geográfica de un país, una región o una provincia, tomando específicamente los detalles físicos de la región o paisaje. La carta corográfica realizada en 1858 por el médico y geógrafo Manuel Villavicencio y Montúfar es considerada el primer mapa del Ecuador después de la independencia de la Gran Colombia. Ve y conoce este mapa que está ubicado en la Sala de la República en el Museo Nacional. Gracias por ver el video.